Hoy me di la vuelta por Fine Arts, donde Julio Boitio nos presenta su documental desde el Oso Blanco. Acompáñenme. Papi, cuéntame un poquito de esto, Julio Boitio, papi, el documental desde el Oso Blanco, fuerte, fuerte lo que estoy viendo ahí. O sea, así es, el documental del Oso Blanco, esto está bien a fuego, lo hice con el corazón, mira para allá. ¿De dónde surgió esta idea? Bueno, pues esa idea salió, yo pensando cosas locas, yo sé que yo siempre estoy en esa. Tú eres creativo, tú eres parte de nosotros, papi. No, entre yo, el manager, John Ramerick, ese es mi pana fuerte, y Cristian. El Oso Blanco lo iban a cerrar, y de ahí... ¿Se te prendió el bombillo? A mí, a Julio, y a Jan Michael, un pana mío que no pudo estar aquí con nosotros. Y vamos a hacer un documental, vamos a hacer esto, y ahí fue que le dimos forma, y mira para allá todo lo que salió. Quería que no fuera stage, ni que fuera tipo reality show, cómo se lavan la boca, o sea, queríamos que ellos nos hablaran lo que ellos tienen que decir, porque son gente que de verdad tienen un montón de que decir. Este concierto que hiciste en Oso Blanco para todos estos compañeros confinados, fue un tipo de reconciliación, ¿verdad? Con el pasado, un cierre, un broche de oro. Fíjate, vamos a ponerlo así, fue como un broche de oro, ya se acabó los problemas y qué sé yo. El 75% de los presos en Puerto Rico son por droga, o sea, que no son asesinos. Iba a dar tres años presos, imagínate, ¿qué iba yo a hacer allá adentro? Me hubiera gustado que alguien viniera a dar un concierto o algo, ¿sabes? Porque esa gente no tiene más nada que hacer que escribir cartas y pasar el tiempo allí mirando y pichando para loco. Y estamos escribiendo una película ahora, Cristian Suave y yo, y un par de colegas, que eso viene por ahí ya mismo. Volteo en la pantalla grande. Eso es cine, ya son dos películas y es con el padrino de nosotros, que es el señor Donald Rambaud, que fue el productor de Ciudad de Dioses, The City of God. Eso es lo que puedo decir. Es en grande, es en grande, o sea que definitivamente Julio Voltio, mira, tiene talento para esto de la actuación. Mucho, mucho, sí. Un animal. Y dicho por él, así que ya tú sabes que hay credibilidad. Por el Torro, el Voltio. Muchas gracias, Agleris. Seguro que sí. Interrumpimos a Agleris para nosotros hablar en estos momentos. Viene el boricuazo, viene el boricuazo, está con nosotros esta noche. Ya, mi amor, hay muchas cosas, como siempre. No te duerman. Por ahí viene el boricuazo, que está como perro con dos rabos, con la nueva versión de su libro sobre Puerto Rico. Este viernes 29 de agosto es el evento que estabas esperando. La fiebre a otro nivel, con no te duermas en el boricuazo. No te duermas en el boricuazo. No te duermas en el boricuazo. No te duermas en el boricuazo, que está como perro con dos rabos.